Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en Hogar TV, en su programa Práctico y Sencillo. Hoy tenemos un proyecto que es una caja en MDF. La vamos a trabajar con técnicas mixtas, técnicas modernas, que no solo son aplicables a una caja, sino que las pueden utilizar en diferentes elementos, como baúles, como bandejas, como otro tipo de elementos u utensilios que ustedes quieran tener en sus hogares, que puedan obsequiar, que puedan utilizar en diferentes ocasiones. Vamos a hacer el primer paso. En este primer paso vamos a mostrar qué materiales vamos a utilizar para este proyecto. ¡Suscríbete al canal! Ya teniendo nuestro proyecto y conociendo los materiales que vamos a utilizar, yo aquí traje un paso adelantado, pero les voy a enseñar desde el primer paso lo que tenemos que hacer. Nuestra madera, aunque viene prácticamente como lijadita, como muy sellada, tenemos que aplicarle un sellador que va a proteger la madera, nos va a facilitar el licado y también que la pintura nos rinda más. Ese sellador se lo vamos a aplicar con un pincel plano. Ese pincel lo aplicamos siempre en el mismo sentido. Desde el primer paso que nosotros manejemos debemos tratar de pintar o de sellar lo que apliquemos lo más parejo posible para que nuestro proyecto al final nos quede muy bonito, y que nuestro proyecto nos quede con buena calidad. Mientras se nos seca la parte que sellamos, vamos a ir trabajando en la parte de la tapa. Esta yo ya la tengo sellada, entonces vamos a trabajar la técnica de la servilleta, como la mostramos al comienzo, y además de la servilleta vamos a aplicar una lámina decorativa, que esa va a ir encima de la servilleta. Entonces primero tenemos que trabajar la servilleta. Para poder pegar la servilleta, que esta tenga buena luz, que se vea bien bonita, por ser un papel muy transparente, debemos pintar de blanco o de un color muy claro. En este caso lo vamos a hacer con color blanco, con acrílicos, para que la servilleta nos resalte mejor. Igualmente también lo hacemos para el mismo lado, pintando parejo. Cuando se usan productos de buena calidad no se requieren muchas capas que cubran la madera. En este caso generalmente aplicamos dos capas, dejando secar entre capa y capa. Este debemos dejarlo secar un poquito. Mientras tanto, este una vez que ya está seco, que es el primer paso, lo vamos a lijar. Este, por ser un proyecto pequeño, por ser como dice cuadrado, no es tan dispendioso lijarlo. Más dispendiosos son aquellos elementos que presentan curvas, que de pronto son muy rústicos y nos van a generar mayor dificultad. Ya el paso de abajo ya lo traía adelantado, ya está lijado, entonces ya tenemos toda esta parte lijadita. Alternamos las técnicas pues dando el tiempo de secado a cada capa. Esta todavía nos falta un poquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta? En las partes laterales vamos a trabajar la técnica con craquelado de un paso. Es de un paso porque ese nos sirve para bases. Cuando manejamos craquelado de dos pasos nos sirve para terminados. En este caso es craquelador de un paso. Para esto necesitamos dos tonos de pintura. Vamos a manejar pensando que nuestra servilleta, yo siempre tomo los tonos generalmente de los colores del decorado que yo voy a colocar. Esta servilleta maneja tonos grises, tonos rosados y son los dos colores que elegí para trabajar los lados. Entonces tenemos un gris y este rosado. Entonces, en la parte de abajo vamos a aplicar color gris. Así vamos adelantando paso mientras se nos seca el otro porque este también hay que dejarlo secar. Igual que aplicamos el sellador en el mismo sentido, vamos a aplicar el color gris. Cuando uno quiere saber de qué colores pinta un proyecto, es bueno tener presente qué imagen voy a manejar porque esa misma imagen nos puede ayudar a elegir los colores a trabajar y eso nos facilita mucho esa parte. Entonces, vamos a dejar secar. Ya tenemos una capa de gris que lo vamos a dejar secar para luego aplicamos dos capas. Entonces, se debe dejar secar entre capa y capa porque si yo paso otra capa sobre la pintura húmeda, lo que hago es arrastrar esa pintura de abajo y me van a quedar parches. Entonces, debo dejarla secar. Esta primera capa ya está seca. Vamos a aplicar una segunda que ya con esa entonces podemos empezar a trabajar la servilleta. Lo hacemos en el mismo sentido. Estas son las servilletas, vienen así. Yo voy a trabajar la parte que tiene la torre. Sobre la servilleta va a ir esta dama con sombrero. Entonces, tenemos que cuadrarla dentro de la caja, mirar qué parte voy a utilizar, cómo la voy a cortar para que la composición nos quede bien bonita al final. Entonces, va a quedar una dama así en París. Entonces, esta caja como es corta, me cortaría un poco la torre. Yo la voy a colocar un poco al través para poderla aprovechar más. Es una forma que se puede hacer. Entonces, ubico mi dama que vea que no va a tapar nada. Así me puede quedar bonita. Entonces, esta parte más o menos le voy a calcular para recortarla. Si me sobra algo en los extremos, no hay problema. Eso después se puede retirar. Entonces, vamos a irla cortando mientras se nos acaba de secar. Las servilletas tienen dos papeles en la parte de atrás. Hay que quitarlos ambos, porque si no le quitamos, el primero es el más fácil de quitar. Si no quitamos los dos papeles, bueno, aquí salieron juntos. Porque a veces la parte de acá está muy pegada. Si no los quitamos ambos, entonces termina uno pegando el papel de abajo y el de encima no queda pegado. Entonces, este se quita. Y ya nos quedó acá. Este. Aquí salieron los dos. Entonces, una vez que esté seco. Este hay que dejarlo secar bien, porque si vamos y pegamos la servilleta sobre el húmedo, se nos puede dañar, se nos puede romper. Entonces, aquí ya tenemos listo para trabajar la servilleta. Entonces, cuando son así pequeñas, no es tan complejo pegarle una servilleta. Cuando son grandes, ya tienen mayor grado de dificultad. Entonces, aquí la cuadramos, como la íbamos a pegar. Ahí puede quedar bien. Vamos a utilizar el pegante para servilleta. Y con un pincelito vamos a ir pegando. ¿Qué hay que tener en cuenta al pegar una servilleta? Que debemos arrancar por el centro. Si yo la cuadré así, lo que yo quiero es que al final me quede así. Si yo empiezo de pronto por alguna esquina, la servilleta se me puede torcer, se me puede mocho quedar por fuera. Entonces, debemos arrancar por el centro. Existen varias formas de pegar servilleta. Esta es una que yo les puedo mostrar. Aplicamos el pegante en la mitad. Colocamos la servilleta y del centro hacia afuera la vamos pegando. Hay que hacerle suave porque es un papel muy delgado y se nos puede romper. Pero tampoco tan suavecito. Con esta sola capa que aplicamos de pegante, la servilleta todavía no está del todo pegada. Tenemos que dejar secarla un poco para aplicar otra capa de pegante por encima. Para acabarla de pegar, de pronto alguna partecita se nos quedó sin pegar, alguna bombita y para irla sellando. Entonces, esto que está húmedo, lo dejamos secar un poco para luego aplicar una segunda capa. Entonces, va quedando así la servilleta. Luego le vamos a recortar estas partes. Estas partes para que entonces se vea solamente el marquito. Entonces, ya ahorita en el momento la retomamos. Vamos a revisar a ver si la parte lateral ya se nos secó. Entonces, esta parte una vez seca, entonces ahí sí preparamos el craquelador para aplicar. Solamente lo vamos a hacer en esta parte. Aquí vamos a aplicar otro color diferente que luego le decimos. Entonces, este es el craquelador de un paso. El cual vamos a aplicar con una esponja sintética. Hay esponjas de mar, hay esponjas sintéticas. En este caso lo vamos a hacer con esta. Entonces, ese lo aplicamos ponceando. Debe quedar toda la superficie con craquelador porque donde no quede, cuando apliquemos la otra pintura, pues no se va a notar el efecto que queremos darle. Ya está craquelado. Es como es un producto transparente. Vamos a darle un rato de secado para luego aplicar la pintura. No necesariamente tiene que secarse 100%, sino sí dejarlo un buen ratico. Entonces, vamos a esperar que se nos seque un poco para hacer el siguiente paso. Tenemos que tener cuidado, como es un lateral, tener cuidado también que no se nos vaya a escurrir para que también el efecto nos quede bonito. Entonces, lo vamos a dejar un ratico. Y vamos a continuar entonces con la parte de la caja de la tapa. Este ya está un poco más seco. Le vamos a aplicar una segunda capa de pegante. Este ya se lo aplicamos como si estuviéramos pintando. Entonces, ya esta capa hay que dejarla secar bien. Después de que seque esta capa, entonces ya podemos quitar los bordes que tenemos. Mientras se nos seca esta capa, le damos una revisada como va, que no se nos escurra. Entonces, vamos a aplicar la pintura rosada con un pincel y lo voy a hacer en forma vertical. No lo voy a hacer horizontal. Entonces, ¿qué hace uno en este caso? Yo voy colocando la pintura. La voy a colocar más o menos abundante para que no me queden unas grietas tan pequeñas. Cuando se maneja la técnica de craquelador, uno debe ir colocando la pintura, pero no se debe devolver. Porque ya la pintura con el craquelador va haciendo su efecto. Y si nos devolvemos, entonces es como borrar ese efecto. Entonces, ir colocándola completamente. Pero ella poco a poco ya va empezando a mostrar sus grietas. Entonces, más adelantico las podremos ver mejor. Entonces, voy a continuar en la otra cara. Entonces, hacemos lo mismo. La idea es que cuando se seque, se me noten los dos colores, gris y rosado, que me van a combinar con los tonos que tiene la servilleta. La idea es que, sí, se me va a volver. entonces aquí ya tenemos seca la servilleta vamos a retirar primero los sobrantes como retira un sobrante una servilleta no se hace ni con tijeras ni con bisturí porque podemos dañar la servilleta lo vamos a hacer se hace con una lija lo mismo en láminas o algo que no utilice es lo que uno hace es lijar hay que lijar pues suavemente porque puede uno rasgar la servilleta pero aquí vemos ya como va cayendo y el borde nos va quedando perfecto si quisiéramos así nomás la podríamos dejar porque ya la sola servilleta es decorativa pintaríamos los bordes pero entonces le vamos a involucrar la dama antigua entonces retiramos esto entonces qué vamos a hacer de nuestra dama antigua la vamos a pegar aquí en el borde y la pegamos con el mismo pegante que pegamos la lámina a la cartulina con esta decoración nos quedaría la tapa de la caja que ya nos falta dar a pintar acá ahorita miramos de qué color vamos a pintar revisamos también con los bordes para que todos los colores nos generen que se vean acordes con el diseño que tenemos vamos a revisar nuestra caja con el craquelado aquí ya vemos que ya está craquelando pero hay que dejarlo secar entonces esto todavía le falta como le coloque a la caja el rosado encima entonces este borde lo voy a pintar de gris aquí tenemos el color gris como para alternar los colores para que no todos se vean como tan iguales entonces vamos a pintar el borde de gris que es un color que nos da contraste con los que ya hemos utilizado aquí en el lado de la servilleta hay que tener cuidado para que no se nos vaya a manchar la servilleta chau 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 Gracias por ver el video. Como pueden ver en un proyecto tan pequeño se pueden trabajar diferentes técnicas, técnicas tradicionales, técnicas modernas. Por dentro lo vamos a trabajar en otro tipo de técnica. Por fuera, por el momento le vamos a trabajar así el gris. Entonces mira, como pueden ver ya está secándose bastante, ya nos está generando las grietas que nos van a quedar. Hasta que se seque totalmente veremos qué tipo de grietas. Entonces de esta forma nos puede quedar así decorado, que vemos en el interior el tono gris y por encima el rosado. Entonces mientras esta capita de gris se nos seca, entonces vamos a trabajar aquí debajo. Aquí sí pensé trabajarlo en el mismo rosado que tenemos en la cajita. Entonces con ese mismo... Entonces... Entonces en la parte de atrás, de abajo, vamos a aplicar el rosado que nos quede parejo con el que aplicamos en el craquelado. Podemos dejarla con el segunda capa, pero si de pronto vemos que hay parches o alguna cosa, entonces tenemos que aplicar una tercera. Si ve cómo nos va cambiando nuestra cajita, entonces ya ahí tenemos que dejarla secar. Vamos a trabajar entonces la parte de por dentro, que ya sería como la parte final de nuestro proyecto. Eso lo voy a trabajar con una técnica aguadas, pero no muy aguado. Y voy a manejar el tono rosado que estuvimos manejando con blanco. Entonces preparamos... Preparamos un poco de pintura blanca y rosada con un poquito de agua. Entonces... De este rosado... De este rosado le echamos agüita. Que se diluya bastante. Y lo mismo hacemos con un poco de blanco. Como para que no nos quede un color tan parejo. Aquí podemos, en este poquito, podemos prepararlo. Siendo como para dar dos tonitos. Un rosado más fuerte, un rosado más clarito. Es como si estuviéramos pintando. Lo mismo. Tintando. Es una forma también de manejar unas aguadas. Entonces lo dejamos secar para que luego veamos cómo se ve nuestro fondo. Esta es en la parte de la tapa. Con la parte de la caja hacemos lo mismo. Si vemos, se nos untó un poquito con el craquelador. Le pasamos la lija un poco suave para quitarle como estas asperezas que le quedaron y hacer que nos quede más pulido. Lo que no nos pasó con este porque manejamos una técnica diferente en la tapa. Se lo pulimos. Este borde yo lo puedo pintar. Puede ser de rosado como tenemos la parte de acá o puede ser de gris como pintamos este. Vamos a pintar. Ya nos toca con cuidado para que la caja por dentro no se nos vaya a untar. Ya estos son los detalles finales que uno va trabajando con los que le va dando terminados. Prácticamente con tres colores manejamos todo nuestro proyecto. En este caso no tuvimos que utilizar muchos. Hay otras técnicas que sí manejan muchos más colores. En este no fue necesario. Aplicaríamos... Hay que esperar que se seque el borde. Le aplicamos una segunda capa para que nos quede mucho más bonito. Este revisamos aquí en esta parte. Si vemos por lo que hicimos en el fondo se nos untó un poquito. De esto entonces le repasamos el gris para que nos quede... Así de esta manera entonces nos queda también pulido el borde. Esperamos que se seque la parte interna. Este le aplicamos la segunda capa. Teniendo cuidado de que no se nos pinte por dentro para no hacer luego otras correcciones. Vamos a darle un tiempito de secado para ya revisar nuestro proyecto y saber si ya está finalizado o si nos queda algo pendiente. Ya con esto entonces terminando los bordes entonces damos por terminado lo que es el proyecto. Entonces, si notan ya por dentro ya va tomando un tono rosado pues la pintura como es aguada como decíamos ella se va secando y nos va generando una forma. Nuestro craquelado ya se ve mucho mejor. Hay que esperar que se seque totalmente. Y lo mismo nuestra tapa. Ya entonces por dentro nos quedan parecidos y por este lado. Entonces nuestro proyecto una vez totalmente seco el acabado que le vamos a dar es laca o sellador o con el mismo pegante servilleta podemos finalizarlo podemos resinarlo con resina gemelos podemos utilizar diferentes selladores que en el mercado existen. Los invitamos a realizar este tipo de proyectos en sus hogares. Recuerden que mi nombre es Ligia Granados tengo un almacén en el Centenario el Rincón de la Deco allí pueden encontrar este tipo de proyectos pueden encontrar buen surtido en láminas en servilletas en esténciles y en muchas otras cosas. También dictamos talleres allí y son bienvenidos. Visítenos también en nuestras redes en Facebook el Rincón de la Deco y lo mismo en Instagram y cualquier inquietud que tengan pues estamos para colaborarles y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!